Vamos a hablar con Silvia Díaz Nieto, que es la mamá de Tomás, el chico que sufrió estos hostigamientos durante tanto tiempo. Silvia, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Juan? A ver, bueno, primero quiero consultarte cómo se fueron dando cuenta que estuvo durante tanto tiempo sufriendo así Tomás. En realidad en principio no sabíamos que esto se trataba de bullying porque, bueno, acontecían siempre cosas Sí, bueno, hacíamos los reclamos, hablábamos entre padres, hablábamos con dirección del colegio y la verdad que confiábamos mucho en el colegio, nunca pensamos que esto iba a pasar y que iba a terminar en tanta violencia incluso física, ¿no? Bueno, hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta que eso era bullying. Bien, y Silvia, ¿cómo se dieron cuenta justamente que era bullying? Y porque yo pedía, tengo muchísimos mails que yo mandaba al colegio, porque si el colegio me recibía íbamos con mi marido, nos atendían, citábamos a los chicos, citaban a los padres del otro chico y bueno, llegó un momento que, por ejemplo, para el cumpleaños de Tomás se hace la invitación como todos los años a todos los chicos, incluso este iba a ser en la misma casa y el viernes, el cumpleaños iba a ser el día domingo el viernes nos... una madre me informa de que venía mal el tema que decía que no iba a venir nadie y bueno, le habían hecho un bloqueo social, no había... no iba a venir nadie al cumpleaños y bueno, después cosas que pasaban, por ejemplo, las nenas, limpiarlos con alcohol en gel porque... porque había estado sentado Tommy bueno, los golpes, ¿no? los golpes, las... ¿Y Tomás les contaba estas cosas a ustedes? Sí, 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 Tommy nos contaba todo permanentemente nos contaba, por eso yo tengo muchos mails que fueron mandados durante casi un año al colegio diciendo que pasaban estas cosas, viste hasta que llegó un momento de que le hizo... un chico le hizo... que se le perdían las cosas nos hacían sentir mal a nosotros, inclusive, las mismas autoridades del colegio, ¿no? o que si era sobreprotegido, o que si era... mi hijo, buen alumno siempre, fue a ese colegio desde Jardín de Infante y estaba terminando sexto grado, o sea, la primaria somos una familia bien constituida, o sea, está con su mamá, con su papá no tiene problemas a estar es Tommy bueno, el colegio nos conoce, o sea, de toda la vida tengo una hija que está ahí de ese colegio ¿Y qué nos atendía, Silvia, cuando ustedes iban con tu marido a tratar de hablar con las autoridades del colegio? ¿Y qué era lo que les respondían? Porque fue muchísimo tiempo Sí, directora, siempre la directora Valeria Berna se llama y la vice-directora, que bueno, después cuando fui a hacer la denuncia al DIPREG me enteré que el cargo de vice-directora no existe o sea, que no era BRCH, algo así no tienen cargo de vice-directora bueno, llegó a un punto todo esto que dijimos, bueno, no va más porque lo tiraron le hizo una toma a un chico lo tiraron y lo estaban ahorcando ¿cómo será que se asustaron los compañeros? porque nunca salieron defensa de él o sea, de Tommy no había quejas o sea, es un chiquito bueno no tiene llamados de atención nada, o sea, de arriba ligaba las cosas este día por la cara que tenía el otro chico que lo tenía en el piso acogotándolo salieron a defenderlo porque se asustaron Silvia, generalmente, bueno los casos de bullying no tienen en realidad una razón de ser pero los chicos siempre encuentran un motivo ¿no? como para molestarlo para hacerle estas cosas ¿cuál era el motivo que los chicos tenían? o sea, ¿lo tildaban de algo? No, le decían NER, por ejemplo pero NER Tommy considera que era por el apellido no porque sea un NER si bien es buen alumno pero no es excelente ni traga libros tampoco no, no el día que Tommy lo elegían para la banda el día que Tommy se destacaba en algo salía seleccionado para las olimpiadas de matemática el día que se sacaba un 10 ese día ligaba ¿y lo cambiaron de colegio? ¿o es solamente lo que les decían a ustedes de las autoridades de la escuela actual? pero finalmente ustedes no lo hicieron ¿cómo trataron ese tema? no, no te entendí discúlpame ¿cómo? si lo cambiaron de colegio ¿o era solamente una sugerencia por parte de las autoridades del otro colegio? no, no yo lo tuvimos que cambiar porque porque el colegio el último día que Tommy concurrió ese día no lastimado fue aparte la cogotada fue otra vez porque se hizo un proyecto de resolución de conflicto porque lo habíamos dejado de mandar al colegio hasta que no tomen alguna medida porque la verdad que mi hijo estaba con peligro ahí entonces pero está todo viste mandado por mail carito yo sin problemas con el colegio porque a todo esto yo confiaba con mi marido plenamente en el colegio pensábamos que era un problema social que se tiene que ir resolviendo y bueno hizo este proyecto después de 7 días de faltar a clase que yo dije hasta que no se tomen medidas y asuman esto lo mandamos nos llaman que iba a haber una reunión con la DIPREGEP con los dueños del colegio los directores general bueno concurrimos y en realidad estaba esta directora la viz tora y la psicopedagoga donde nos muestran donde tenían ya un acta elaborada que decía que tenía conocimiento la DIPREGEP que habían trabajado juntos y con los dueños del colegio donde se ponía se implementaba un proyecto de resolución de conflicto ¿y de qué trataba? a Tommy o sea fundamentalmente era para todos en donde se por ejemplo se hacía un porfolio donde cada docente tenía que notificar cualquier cosa que pasase con Tommy donde se nombraba una tutora que era esta vicedirectora donde se designaban docentes para cuidarlos en los recreos o sea bueno nos pareció fabuloso dijimos bueno lo único que le decíamos nosotros si hay dos ojos mirando no le hacen nada Silvia ¿cómo es el colegio al que ustedes lo mandaban? el colegio Notherhills es un colegio privado es uno de los más caros de Mar del Plata es colegio nos decían que era colegio bilingüe y resulta que cuando fuimos a hacer la denuncia la DIPREGEP ya mi hijo no iba al colegio nos enteramos que no es bilingüe la primaria o sea que toda la que hizo ahí no había sido bilingüe y tienen toda la la publicidad todo o sea ¿cuánto estaban pagando Silvia la cuota mensual? ¿más o menos? sí 3.000 pesos más o menos 3.000 pesos bien y le decían que era perdón eso es una locura le decían que era un colegio bilingüe y no era así digamos no estaba aprendiendo otro idioma él no, no, no sí aprendía pero no tiene resolución de bilingüismo no, no, no sí aprendía porque incluso lo pasamos a otro colegio que sí es bilingüe y anda bien Tomi o sea no tiene problema Silvia me interesa mucho la respuesta del colegio porque según lo que tenemos entendido después del intento de arcamiento que tuvo Tomi en un momento las autoridades le dijeron a ustedes que no les podían garantizar que no le pasara nada más a Tomi y que si no habían pensado en cambiarlo de colegio lo cual es extremadamente extraño por eso la pregunta no, no, no eso fue así o sea después que lo ahorcaron a Tomi se hizo este proyecto de resolución a partir de ese día la violencia física fue fue peor la física ni hablemos de las cosas de las humillaciones sí entonces bueno estábamos todos los días prácticamente en el colegio lo que pasaba te digo que eso fue durante dos semanas porque justo estuvo receso de de cirones y qué sé yo entonces dos semanas desde que se implementó eso fue terrible que llegó un punto que aparece cortado en el cuello y bueno le habían hecho una toma bueno pero estaba el porfolio este ya por supuesto ahí fuimos indignados al colegio tardaron tres horas cuando nos atendieron sí, sí pero así literalmente desde las nueve hasta las doce cuando nos atendieron hacia las apuradas y bueno no no me dejaste ni siquiera hablar con los chicos no sé qué pasó le digo ¿qué les pasa? y hay gente esperando le digo ¿quieres atenderlo? yo tengo todo el día con mi marido para estar acá y vamos a resolver le digo Tommy está lastimado quiero ver el porfolio que se hizo porque le digo ¿viste el mail que te mandé? le mandé un mail donde decía todo lo que le había pasado en un solo día en el día anterior Silvia ustedes conocen a los papás de los otros chicos tenían relación o intentaron hablar en algún momento sí pero no se puede sí los chicos son compañeros del jardín de infantes o sea que los padres los conocen hace mucho tiempo claro sí, sí, sí sí los conocemos pero cuando uno trataba de decir estas cosas o no te atienden o no te hablan y llegó un momento que nos aconsejaron de que no hablemos o sea que hablemos con el colegio o sea por ejemplo levantaba el teléfono che, ya Tommy viene la nariz hinchada dice que le digo si tenés algo que decir decilo en el colegio ¿me entendés? o sea tampoco hubo demasiada colaboración ¿es una comunidad cerrada? Silvia ¿es una comunidad cerrada la que atiende el colegio del ex colegio de Tommy? lo que te puedo decir es que estuvimos ocho años con el colegio y nunca tuvimos problemas o sea no es que nos hayan hecho una discriminación no había problema como te digo todos los años se festejó los cumpleaños vinieron todos los dos grados al cumpleaños de Tommy incluso tengo un nenito con discapacidad venían al cumpleaños de él también o sea una integración total o sea en ese sentido no me sentía mal ¿me entendés? sí bien bien Silvia bueno yo te digo lo que yo pienso creo que no pasa ni por los los niños y las familias todos están con problemas ¿no? hay un problema social pero yo creo que esto va más allá va a las autoridades del colegio porque el colegio ese día que nos hicieron esperar tres horas nos dijeron que que ellos no podían hacerse cargo que no podían garantizarme que a mi hijo no le pase más nada y nosotros les decíamos ¿cómo va a ser? si lo único que tienen que hacer es mirar porque si ustedes lo están mirando no le van a pegar y faltaban dos o tres meses para que terminen las clases y se terminaba la primaria y el agresor principal digamos sabíamos que se iba del colegio y no tuvimos que de un día para otro sacar a Tommy del colegio porque ellos no nos me garantizaban ¿ustedes denunciaron ahora al colegio? ¿denunciaron y están pidiendo un resarcimiento? sí estamos denunciando al colegio o sea se les mandó las cartas documentos se hace y me contestaron amenazándome a mí ¿del colegio te amenazaron? sí, sí ellos me contestan que si yo sigo haciendo algo me van a me van a demandar ellos a mí ¿demandar por qué? ay, ahora esperate que no me acuerdo bien por calumnias por injurias por a ver espera que no no me acuerdo ¿por qué me iban a demandar por calumnias injurias Dani? está bien bueno, no me acuerdo bien el hecho es que se desplazan la culpa o la responsabilidad que tienen ellos que están obligados digamos a tomar exactamente medidas contra justamente lo que le estaba pasando a Tommy bueno, Silvia realmente lamentamos mucho esta situación que han tenido que pasar y esperamos por supuesto que se haga justicia y puedan tener este reconocimiento que están pidiendo por parte de la justicia y que se tomen acciones con el colegio por supuesto gracias Silvia sí, muchas gracias hasta luego hasta luego